Corte admitió demanda en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El trámite que se llevó a cabo en el Congreso de la República tendría falencias que son inconstitucionales, toda vez que no se presentará el informe de conciliación. Durante la mañana de este jueves, la Corte Constitucional notificó la admisión de una de las demandas presentadas en contra del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, toda vez que fuese presentada el pasado 22 de mayo porque, al parecer, el informe de conciliación no se publicó y la plenaria del Senado votó artículos en bloque sin la discusión correspondiente. De acuerdo con lo manifestado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, esta notificación la reciben como una buena noticia, teniendo en cuenta que en ese Plan Nacional de Desarrollo se fueron artículos que aprobaban la expropiación express. La subida generalizada de todos los prediales de los colombianos y el aumento de los impuestos a las energías alternativas, haciéndolas menos competitivas que el carbón. Asimismo, la congresista de oposición explicó que el proyecto de ponencia no fue erradicado y el Congreso habría votado a ciegas. Cuando fueron a modificar los artículos, ni siquiera leyeron lo que estaban haciendo, de manera que el Congreso no sabía que estaba aprobando. Esperamos que la Corte declare inconstitucional ese Plan Nacional de Desarrollo en beneficio a los colombianos. Cabe resaltar que, en su momento, los también senadores del Centro Democrático Ciro Ramírez y Miguel Uribe radicaron ante el acto tribunal una demanda en contra del Plan de Desarrollo. Y entre sus motivos estuvo que supuestamente el proyecto se pupitrió en el Senado, es decir, que se ha aprobado sin el tiempo suficiente para analizar cada artículo.